Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Primeritos de Colombia. A toda la racita de Los Ángeles, California, nos invitamos este sábado 3 de octubre a que chequen nuestro homenaje a Los Ángeles, California, comparito Richie, de Radio Fiesta. Radio Fiesta. Nos esperamos con Ruki Chelita y Freddy Clavel. Los Primeritos de Colombia. De cañonazo, sábado 8 de la noche, hora de California. Todos, huepaje.